Regresemos a la línea del tiempo. Tenemos el libro del Génesis y hasta aproximadamente el año 100 a.C., donde tenemos conocido el canon de Alejandría con los 46 libros del Antiguo Testamento. Viene Jesucristo al mundo y tiene toda su predicación durante 33 años. Tenemos hasta aquí el año 33 después de Jesucristo, donde Jesús y más adelante los apóstoles van a seguir utilizando este canon de Alejandría. Hacia el año 90 después de Cristo se está escribiendo el Apocalipsis con el apóstol San Juan. El Apocalipsis se escribe al mismo tiempo que los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Serán judíos no creyentes de Jesucristo, escriben el canon de Palestina, escrito en el año aproximadamente 90 después de Cristo, con 39 libros. En ese momento ya se le habían quitado los 7 libros que el canon de Alejandría contenía. En el año 1825 tenemos a Martín Lutero, el padre de la vida de los protestantes, que es aquel que empieza a manipular las escrituras. Y entonces por eso San Juan en el Apocalipsis va a nombrar en el libro que todo aquel que quiera cambiar las escrituras va a ser condenado. Lo vamos a poder escuchar, pero ahora antes de comenzar con eso, me interesa por qué los protestantes le quitaron estos 7 libros a la Biblia. Su testimonio de ellos, su referencia hacia que por qué razón quitaron estos 7 libros, es porque no encuentran justificación en que Jesús es el Mesías y todo lo que tenga que hablar referente a Él lo van a omitir. Vamos a ver un ejemplo en el libro de la sabiduría. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, versículo del 12 al 24, dice lo siguiente, escuchemos con atención. Hagamos la guerra al que nos reprende porque violamos la ley. Nos recuerda cómo fuimos educados y nos echa en cara nuestra conducta. Pretende conocer a Dios y se proclama Hijo del Señor. No hace más que contradecir nuestras ideas y su sola presencia nos cae pesada. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Lleva una vida distinta a la de todos y es rara su conducta. ¿Quién es? Jesús. Nos considera unos degenerados. Creería mancharse si actuara como nosotros. Habla de una felicidad para los justos al final y se van a gloria de tener a Dios por Padre. Veamos pues si lo que dice es verdad y hagamos la prueba. ¿Cómo nos librará? Si el justo es Hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de sus adversarios. Sometámoslo a humillaciones y a torturas. ¿Quién? Jesús se sometió a humillaciones y torturas. Veamos cómo las acepta. Probemos su paciencia. Luego condenémoslo a una muerte infame, pues según él, alguien intervendrá. Así es como razona. Pero están equivocados. Su maldad los enseguece, de tal manera que no conocen los secretos de Dios. No espera la recompensa de una vida santa, ni creen que las almas puras tendrán su papa. Pero Dios creó al hombre imagen de su propia naturaleza para que fuera inmortal. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y experimentan los que toman su partido. Sí, exactamente. Lo que acabamos de escuchar es referente a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, quien se humilló hasta la muerte por todos nosotros. ¿Cuál es la situación aquí? En el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos del 12 al 24, tenemos en claro que nos está refiriendo a Jesús de Nazaret, quien va a venir en el Nuevo Testamento a dar la vida por todos nosotros. ¿Pero qué sucedió? Los judíos, no creyentes en Jesucristo, no aceptaban esto. Por lo tanto, hicieron un estudio profundo de las Sagradas Escrituras que estaban hasta el momento, los 46 libros del Antiguo Testamento, y determinaron sacar los libros que hablaban de Jesús como el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender? ¿Por qué esos siete libros, los siete libros que se escribieron ya en el Antiguo Testamento, se van a eliminar? Porque los judíos no creyentes en Jesucristo van a decir y a justificar que Jesús no es el Mesías. Y entonces, ellos determinan sacar por su propia cuenta esos siete libros del canon de Alejandría, conocido como el Antiguo Testamento. Y entonces, hacia el año 90 después de Cristo, están escribiendo ya el canon de Palestina, que ya no tiene los siete libros del canon de Alejandría. Por eso, en el mismo año en que se está escribiendo ese libro, muchas personas empezaron a escribir libros, libros llamados apócrifos. Estos libros se escribieron después de Jesucristo, pero con otras intenciones, de vanagloriarse, de enorgullecerse a sí mismos y hacerse personajes importantes. Por eso, la iglesia, con el paso del tiempo, tuvo que estudiar libro por libro, para que pudieran ser sometidos a un estudio, a una investigación, para ser aprobados por la iglesia católica, que son los libros canónicos que ahora nosotros conocemos en nuestras Sagradas Escrituras. Es así como llegamos a conocer que en el año 382, la iglesia católica ya tenía los 46 libros del Antiguo Testamento, y le agregó 27 libros, que son los del Nuevo Testamento, Evangelios, Hechos de los Apóstoles, Cartas Paulinas, Cartas Católicas y Apocalipsis, dando un total de 73 libros en el año 382. Fue hasta el año de 1825, donde nuestros hermanos protestantes, le quitan de los 73 libros, 7 libros, y se convierten en 66 libros. Entonces, con la llegada del padre de los protestantes, con Martín Notero, en 1825, retoma quitarle esos 7 libros, porque como los judíos no creyentes le quitaron esos 7 libros, ellos, que son creyentes en Cristo, también, como los judíos, le van a quitar 7 libros. La diferencia es que ellos están guiándose por los judíos no creyentes. Antes de terminar con lo que ya aprendimos el día de hoy, conviene tomar en cuenta las siguientes citas bíblicas. Sabiduría, capítulo 3, versículo 9. Escuchemos con atención. Sabiduría, capítulo 3, versículo 9. Los que confiaron en Él conocerán la verdad. Los que fueron fieles en el amor permanecerán junto a Él, pero los impios que menospreciaron al justo y renegaron del Señor serán castigados por sus malas intenciones. Sí, hay de aquellos que rechazan la sabiduría y la disciplina. Para ellos toda esperanza es vana, todo esfuerzo inútil, toda obra estéril. También son estúpidas sus mujeres y sus hijos perversos. Una maldición se cierre sobre su descendencia. Acabamos de escuchar palabras fuertes que está refiriendo la sabiduría para las personas que menospreciaron a Jesucristo, al justo, y renegaron del Señor. Serán castigados por sus malas intenciones. ¿Ya vieron por qué los protestantes le quitan este libro a la Biblia? Porque no les conviene que les digan esto, que Jesús es el Mesías, que Jesús ya vino a salvarnos, y que ahora Él dará castigo como se merecen a estas personas que quieren cambiar ya los designios de Dios. Vamos ahora a la siguiente cita, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, para ver qué es lo que nos está diciendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Esto que nos dice en la segunda carta de Timoteo, se los acabé de escribir, andan engañado y viven engañados. ¿Qué pasa con nuestros hermanos protestantes al no tener la verdad? Este es el gran problema. Qué bueno que hayas accedido a este contenido católico, porque acá te vas a quitar de muchas dudas de nuestra Biblia. Mi interés no es que sepas, sino que sepas la verdad. Que sepas y que no te engañen, porque de lo contrario vivirás como nuestros hermanos protestantes. Vas a andar engañando a los demás, y vivirás engañado tú mismo. Eso es lo que sucede. Ellos viven con una doctrina engañada, a ciegas. Y dice el Evangelio, ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Así están nuestros hermanos protestantes, guiando a otros ciegos, y ellos empezando por ser los primeros ciegos que no quieren ver la verdad sobre el Señor. El camino de la Biblia y de las Sagradas Escrituras es algo muy importante, muy interesante, porque te van abriendo los ojos a un panorama que Jesús ya hizo, que Jesús ya caminó con toda la iglesia, que Jesús en el Antiguo Testamento se manifestó y dijo que iba a venir el Salvador. Manifestó todas sus obras, y a pesar de todo eso, siga habiendo gente a ciegas que cree en falsas doctrinas, que cree en cosas de embusteros, de tonterías, como lo dice la Palabra de Dios. Dejemos que Dios vaya guiando nuestro corazón a través de la historia. Pero recuerda, siempre es bueno que nosotros nos animemos en el estudio de la Biblia, porque a través de nuestra Biblia vamos a descubrir que en verdad estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque una persona que quisiera hacer la voluntad de Dios, pero se encuentra en una secta protestante, donde lo único que quiere es atacar a la iglesia, entonces no está cumpliendo la voluntad de Dios. El problema no es que estés en la secta, el problema es que no estás viviendo en la verdad. Y recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, queridos hermanos, por haberme acompañado hasta el final de esta clase, de este tema. Espero que te haya ayudado de mucho conocer que la iglesia católica efectivamente efectivamente le agregó 27 libros a la Biblia católica, porque los protestantes van a decir no, la iglesia católica le agregó 20 libros. No, no le agregó 20, le agregó 27. Ustedes los protestantes le quitaron 7 libros y se lo quitaron porque no les conviene que Jesús es el Mesías y no les conviene admitir lo que Él está diciendo sobre el castigo que les va a poner a todas las personas que hayan dañado y cambiado la palabra de Dios. Pues muchas gracias, te mando muchas bendiciones. Voy a seguir haciendo oración por ti para que el Señor te ilumine y te puedas adentrar profundamente al estudio de la Biblia. Espera el siguiente video donde te compartiré otro tema sobre nuestras sagradas escrituras. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.